Camina, camina, camina que tiene que venir porque Todas las semanas se le ofrece un libreto de selva a la gente y usted tenía que venir aquí No hombre, no, pero que yo no voy, no hombre, no, esto no es, tú no puedes hacerme eso a mí Tú tienes que hacer algo que sirva, todas las semanas que me coman, que me coman, no, 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 no Mira, tú debías agradecerme a mí, que te agradezca, que es que Que yo quiero convertirte en una estrella, que todavía está la gracia Y quiere convertirme en una estrella, y si no, todo lo que escribe son cosas para que me coman Para que me coman, para que me coman, no Y si te comen, ¿qué te pasa? Ajá, a que se lo comen, me muero Y si te muere, ¿a dónde vas? Y en el cielo, ¿qué hay? Estrellas, eso es lo que quiero, convertirte en una estrella No, 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 pero ese tipo de estrellas yo no las quiero, no Yo no quiero una estrella, no Además, es a tu capricho que yo estoy sujeto aquí, Belarminio Lo que tú te inventas, la mente tuya, ahí voy yo No, es más, ahora mismo me voy Así mismo lo escribí yo, caminando por la selva ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué desgracia es! Un hombre que no quería estar envuelto en esta cuestión. Yo no quiero estar más envuelto en esto. ¡Pero Almenio, por Dios! ¡Pero Almenio! ¡Pero Almenio! ¿Cuál es el problema? Que tú no quieres trabajar. ¿Qué es lo que te está pasando? Ven acá, Almenio, que no quiero trabajar. Ven acá, mi hermano, mira, dime una cosa. Espérate, déjame preguntarte algo. Yo no quiero que te ofendas. Entre tú y yo, tú me tienes odio. ¿Cómo va a ser? Si te estoy poniendo a triunfar, tú no puedes decirme eso. Pero Almenio, ¿tú estás poniendo a que yo corra por una selva? Entonces, a que me muera. Y entonces, con un grupo de morenos atrás, que las intenciones no pueden ser muy buenas. Porque primero, vienen sonriendo de una manera maliciosa. Y segundo, nadie que venga molando los dientes está pensando en otra cosa. No te van a hacer daño, lo más que pueden es comerte. ¡Ah, no! Porque no me harían ningún daño, claro. No, 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 no. Pero acuérdate también que todas las semanas te pasa lo mismo. ¿Por qué en esta tienes que quejarte? No, no, Almenio. A mí me gustaría que me pusiera como en una cosa buena un día. Bueno, buena, pero ¿como qué? Por ejemplo, ¿te gustaría? A mí me gustaría como ser el centro de atención de ellos. ¿Entiendes? Pero una cosa bien, como que yo sea el centro de su atención. Déjame ver. El cazador camina por la selva. Y es el centro de atención de la tribu Tangala. Ok, vamos a realizar eso ahora. Un placer. Vas a ser el centro de atracción. Sí, sí, el centro de atención. Muy bien, muy bien. Eso es lo que yo quiero hacer. No, jefe. ¿Cómo estás? ¿Qué es usted? ¿Estás bien? ¿Por qué usted correr? ¿Por qué correr? Yo soy amigo aquí y además me gusta así. ¡Belarminio! 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 Ven acá, Belarminio. ¿Qué es lo que tú me has hecho? Ahora soy el centro de atracción, pero esta gente... ¿Esto es lo que tú querías? ¿Estás en el centro? Sí, pero ¿y ahora? Espérate, porque... ¿Ustedes qué? Déjenme decirles algo a ustedes. ¿Ustedes quieren comer una carne sabrosa? ¿Eh? ¿Ustedes quieren comer una carne sabrosa? Un animal que sabe mejor que todos los animales del mundo. Él va ahí. ¡Ese que está ahí! ¡Cómense, Belarminio! ¡Carne de libretista! ¡Ando loco! ¿Dónde están? ¡Ese que está ahí! ¡Ando loco! ¡Yo no mirando! ¡Belarminio! ¿Cómo que no te ven? Ven acá, explícame eso que dicen ellos que no te ven. Ellos no pueden verme ni oírme. Porque yo no soy parte de esta historia. Simplemente soy el libretista. Buena suerte. ¡Belarminio! 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 ¿Ustedes se fijan, jefe? Lo que yo le digo... ¿Viste siempre venir con cuantos atribuos? ¡No! ¡Yo no! ¿Parece que el cazador haber tomado? ¡No! ¡Yo! ¡No ni agua! ¡Soplame de ojos! ¡No hay tufo! ¡No! Yo no he bebido. Lo que pasa es que yo no estaba supuesto venir aquí esta semana. Yo no tenía que venir aquí absolutamente a nada. Porque yo ya no tengo que estar aquí en esta cuestión cazadora y selva. Pero yo ya dejé eso. Pero es que... Ahora tengo yo que... ¿Qué estábamos? Es que me trajeron... ¡Belarminio! 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 ¿Me dejaste solo otra vez con la gente? ¡Jefe! 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 Espérame aquí. Yo voy ahí mismo que lo tengo. Yo lo voy a buscar. ¡Jeje! Espérame ahí. ¡No se me mueva! ¡Jeje! ¡Tállala! ¡Vamos a engañar el cazador! A ver, se ha alzado. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Para dónde vas si no ha terminado la libreta? ¿Pero qué vienen los... ¿Tú has puesto los prieto? ¿Eso vienen corriendo detrás de mí? ¡Tranquilízate que están en mi imaginación! Ya mi imaginación los tiene detenidos... ¡Y no van a seguir detrás de ti! ¡Ajá! ¿Por qué no has terminado de hacer la actuación? Me alegro que tú me digas que están detenidos los morenos, porque yo de ahora en adelante no voy a hacer jamás esto. Esto terminó. ¿Pero qué es lo que tú quieres hacer entonces? Miriam Minio, por Dios, si tú eres el libertista de esto, tú debes ser mío. Yo me acuerdo de la película de Tarzán que yo veía. Llega un blanco hermoso así como yo. Y lo acostaban siempre, una cosa linda, le traían regalos de todos colores. Lo trataban como un rey y lo apreciaban. Y estos morenos no me aprecian. ¿A mí? ¿Te gustaría que te apreciaran y te hicieran regalos? Que me aprecien, me hagan regalos, porque todos siempre paramos lo mismo y a mí no me gusta eso. Que me aprecien, que me hagan regalos, que me traten como tratan los prietos, los blancos cuando lleguen a la selva. Muy bien. Te voy a complacer. Bien. Ahora trata de que termine todo bien, porque no aparezco, sino para decirte adiós. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tú quieres decir, Miriam Minio? Miriam Minio. Bueno, dijo él que me van a tratar bien. Yo voy a seguir caminando, porque si no, ¿y entonces? Ahora, ahora es peor, porque ahora ni los morenos llegan. No hay nadie, ahora sí, solo, este silencio de la selva que me mata, hombre, que le gusta la compañía. ¡A salud! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Cómo está usted? ¡Jefe! ¿Cómo está usted? Menordomo, ¿cómo está? Trabajo, tribu, querer mucho a usted. ¿Lle regalo? ¡Ay, déjame sentar aquí! Ser un orgullo para la tribu que usted está viviendo con nosotros. ¡Jefe! ¡Qué bueno, bueno! Bueno. ¡El Arminio, qué palo diste! Así era que yo quería. Muchas gracias. Esto ser... Un regalo. Cariño de guerrero de tribu para el cazador. Este es el mejor libreto que se ha escrito en el mundo. Belarminio, ¡qué genio! Donde quiera que estés, yo sé que tú estás por ahí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar a abrir los regalos. A ver lo que me trajeron. ¡Oh! ¡Oh, qué bien! Me trajeron tomate. Tomate. Tomate uno, tomate otro. Sí. Déjame ver este otro. ¡Ah! ¡Papas! ¡Papas! ¡Ven, Belarminio, qué buen libreto! ¡Ven, Belarminio! ¡Ah! ¡Plátano! Me trajeron plátano. ¡Ven, Belarminio, te la comiste! ¡Oh! ¡Berenjera! ¡Berenjera! ¡Ven, Belarminio, te la sigues comiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pam! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen libreto, Belarminio! ¡Efe, ¿y para qué es todo esto? Explíqueme, ¿para qué es todo esto? ¡Eso, ser todo para sancocho! ¿Un sancocho? ¡Ja, ja, ja, ja! Y la carne de sancocho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está la carne de sancocho? Será un sancocho de cazador, naturalmente. ¡Berenjera, ja, ja! ¡Dángala, ángala, ángala! ¡Berenjera! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo sabía que! ¡Yo sabía, hombre! ¡No, hombre, no! ¡Pero yo caigo en canto porque yo soy uno coñeo! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía lo que me iba a pasar! ¡Berenjera, no te apures! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No, hombre, no! ¡No, no te apures! ¡Gracias!